La guerra es muy triste llena de dolor y abrazó muy tierno al hijo que iba al campo de lucha de sangre y horror le dijo hijo mío que vas hacia el frente te doy mi más pronto beso materna y rezo al eterno porque tu regreso victorioso y sano al latín volar defiende la patria con valor y esmero tu salud y vida protege las pies y si va tus manos a mi compresión si un abuso alterado me dará también pues lo que defiende en ti es lado enemigo también son humanos y están en error porque en la existencia jamás se ha podido lograr lo que ansiamos la paz y el amor recibe el placer por bendición y beso un abrazo de nuevo y se despidió con risa por fuera y dolor por dentro el retoño amado que jamás volvió oye mi madre querida te pido con devoción que a todas horas del día me eches tu bendición defiende la patria con valor y esmero tu salud y vida protege la vida y si va tus manos a mi compresión sin abuso alterado me dará también pues lo que defiende en ti es lado enemigo también son humanos y están en error porque en la existencia jamás se ha podido lograr lo que ansiamos la paz y el amor recibe el consejo bendición y beso un abrazo de nuevo y se despidió con risa por fuera y dolor por dentro el retoño amado que jamás volvió